¿Qué es el Partido del Trabajo? El Partido del Trabajo no es un partido electorero, estamos presentes durante todos los días del año en las diversas comunidades realizando brigadas, llevando apoyos, estando presentes siempre cercano. Afortunadamente la actual administración ha estado trabajando mucho para abatir el rezago social que se encontraba. Es obvio que ante el abandono en el que no tenían los anteriores partidos políticos que han gobernado y el encontrar una tesorería prácticamente en quiebra, pues se requiere de más tiempo para poder resolver la mayor parte de los problemas, lo importante es que Santiago está avanzando.